Aquí tienen niños, disfrútenlos, que tengan bonita tarde Por mucho tiempo te he dado y te sigo cantando canciones en mi prueba cada vez Quiero que escuches que inventé con muchas rezas Y ahora lleva en mi imá, tus lentes heridas, las razas que emergen con dolor Llena, lo que me pasó es adelante Es que no quiero ser ella Me hirió y no me deja adelante Es que no quiero ser ella Me hirió y no me deja adelante Mi corazón ya se rompe, las razas de sedores Me quedo sin patria de cumplir, no déjame que acabe así Ya lo jujo, perdiste, ya te lamento Ya que a mí me molesta, como un humano que les ocurrió Nada te dejará mejor, interminable Es que no quiero ser ella Me hirió y no me deja adelante Es que no quiero ser ella Me hirió y no me deja adelante Me hirió y no me deja adelante ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Esto que pasa cuando, te haces trabajo? ¿Qué más? ¿Y en hecho lo que eres, no lo, dejes hacerlo tú solo y verdad? Ha saturado todo este mundo con maquinas Ves de exponer los felices machu, vengues por dentro y más Y ahora llega encima, tus dientes heridas Las ratas que me hacen con dolor Llena lo que me pasó es adelante No, no es que somos iguales, que esto te agrade Es que ya somos uno, tú y yo, y sin saber hablar o no Es que nos meto a ser ella Me hizo y no me deja adelante Es que nos meto a ser ella Me hizo y no me deja adelante Es que nos meto a ser ella Me irro y no me dejaré durante Es que no puedo ser ya Me irro y no me dejaré durante No puedo ser ya Disculpe que la moleste, pero mis compañeros y yo hemos viajado desde muy lejos para encontrarla Usted es Circus Baby, ¿no es así? Yo... yo ya no respondo a ese nombre Entonces, ¿podemos llamarla por su nombre? Mi nombre es Brenda